Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti, se me hace vivir sin ti. Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti, se me hace vivir sin ti, se me hace vivir sin ti. Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti, se me hace vivir sin ti. Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti. Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti, se me hace vivir sin ti. Enamorado de ti, en espíritu sano, se me hace vivir sin ti.